La leyenda del horcón Lluvía torrencialmente y en la estancia del horcón, como adornando el fogón estaba tuita la gente, dijo un viejo de repente, les voy a contar un cuento ahora que el agua y el viento traen a la memoria mía cosas que nadie sabía y que yo diría al momento. Tal vez tenga que luchar con más de un inconveniente pa' que resista mi mente el cuento sin lagrimear, pero Dios que supo dar paciencia a mi corazón, tal vez venga esta ocasión a alumbrar con su reflejo el alma de un hombre viejo que ya lo espera el cajón. Alcánceme en un amargo pa' que suavice mi pecho, que voy a adentrar derecho al asunto porque es largo. Haré fuerza sin embargo pa' llegar hasta el final y si escucha a cada cual con espíritu sereno, verán como un hombre bueno llegó a hacerse criminal. Allá en mis años de mozo, y perdón en la distancia, sucedió en esta estancia un crimen misterioso. En un alazán precioso llegó aquí un desconocido, mozo lindo, bien cumplido, que al hablar con el patrón quedó en la estancia de peón, siendo después muy querido. Al poco tiempo nomás el amor lo picoteó y el mocito se casó con la hija del capataz. Todo marchaba al compás de la dicha y el amor, y para gloria mayor Dios les mandó su cariño, un blanco y hermoso niño más bonito que una flor. Así pasaban los días, muy felices en su choza, ella alegre, buena moza, el fuerte y sin desengaños. Pero motivos extraños vinieron y la traición deshizo del mocetón sus más preciados anhelos, y el fantasma de los celos se clavó en su corazón. Aguantó el mozo callao hasta dar con la evidencia, y un día fingió una ausencia que jamás había pensado. Dijo que tenía un ganao que llevar pa' la tablada, que era una buena volada pa' ganarse algunos pesos, y así, entre risas y besos, se despidió de su amada. Al otro día nomás, a la una de la mañana justamente, llegó el hombre de repente convertido en fiera humana. De un golpe echó la ventana al suelo hecha mil pedazos, y avanzando a grandes pasos lleno de rabia y furor, vio que su único amor descansaba en otros brazos. Como un sordo movimiento, enseguida se sintió, y luego un cuerpo cayó, y otro cuerpo en el momento, ni un suspiro ni un lamento, salió de la habitación. Y cuando cumplió su misión y los vio a los dos difuntos, los enterró a los dos juntos, donde hoy está ese horcón. En la estancia se sabía que la ingrata lo engañaba, pero ahí nadie dijo nada del horror en que vivía. Por eso la policía no hizo caso mayormente, porque dijeron la inocente se fue con su gavilán. En cambio los dos están descansando eternamente. Ahí Juana gritó un paisano, si es verdad lo que habla el viejo, ese era un macho canejo, yo le besaría la mano. Venga, 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 mijo, que yo fui el que maté a tu madre desgraciada, porque en la cama abrazada a otro hombre la encontré. Y su bien, tata querido, dijo el hijo sin encono, venga viejo, le perdono por lo mucho que ha sufrido, pero ahora tata le pido que no la maldiga más, que si fue mala y audaz, por mí perdona a la padre, que una madre siempre es madre, déjala que duerma en paz. Padre e hijo se abrazaron como nunca lo habían hecho, juntando pecho con pecho, como dos niños lloraron, y a los dulces resplandores de la luna que alumbraba, y poniendo el corazón el anciano en lo que dijo, le pidió perdón al hijo, y el hijo le dio el perdón.